¡Hola gente de YouTube! Sean bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión les traigo otro juego de terror. En esta ocasión les traigo un juego que me recomendó un suscriptor en el server de Discord. A ver, ahorita voy a hacer un paréntesis relacionado al server de Discord. Ahorita acabo de abrir una pestaña para los juegos de terror donde ustedes me pueden recomendar cualquier juego que quieran que suba al canal. Bueno, es una recomendación, sinceramente ya luego iré viendo si lo subo o no, pero pues ahí pueden dejarme sus recomendaciones, además de la caja de comentarios aquí abajito. Y bueno, también si no se han unido al server de Discord les invito que se unan para que platiquemos de forma chida y pues el link está en la descripción. Pero bueno, ahora sí, regresando al juego, en esta ocasión les traigo Missing Hiker, excursionista perdido. O bueno, más bien, Hiker hace referencia a senderismo. Senderismo, entonces, senderista perdido. Un juego corto de terror. Diciembre 11 de 1994. Mi hermano Ethan ha estado perdido por alrededor de 24 horas. Fue a un viaje de senderismo cerca de la Montaña Roja. Debió haber regresado a casa ayer. Fui con la policía local. Pero ellos dijeron que no tenían los suficientes recursos para la búsqueda ahora mismo. Ajá, sí, y para las donas sí, ¿verdad cabrones? Así que decidí buscarlo por mi cuenta. A ver, estoy manejando aquí, este... Al parecer es un bosque, una carretera, cerca de un bosque. Mi hermano, mi hermano es senderista, mi hermano hace excursiones chidas. Y ahorita está perdido. Ahorita se supone que debió haber regresado a casa. Pero no ha vuelto, esa es la gran preocupación. No ha regresado a casa. Y pues como la policía es, este, completamente incompetente. Pues ahora lo tengo que buscar yo. Tengo que resolver los problemas por mano propia. Porque aquí no, no se puede hacer nada, no se puede hacer nada. Simplemente pues tengo que seguir avanzando. Llegar a algún lugar para poder buscar a mi hermano. El problema es que ya es de noche. Y como seguramente recordarán, ya estamos en diciembre. Entonces, pues el frío, el frío va a ser bastante fuerte. Entonces tengo que tener mucho cuidado. No quiero terminar como mi hermano. A ver, esperen, esperen. Ahí estoy viendo algo a lo lejos, estoy viendo algo a lo lejos. A ver, espera, tranquilo viejo. Acabo de descubrir algo. Aquí podría estar, este, cerca a mi hermano. Por fin algo de la civilización. Aquí hay como una gasolinería. Ah, excelente, excelente. Muy bien, debería de estacionarme en la estación de gas para preguntar si vieron a mi hermano. A ver, entremos entonces. Vamos ahora a hacer nuestra investigación. Vamos a ir a buscar a mi hermano. Mi hermano Ethan. Ahí, a ver, métete en este cajoncito. Tenemos que estacionarnos justamente aquí. A ver, detén el vehículo. Deténlo, deténlo, deténlo. Bueno, un poquito para adelante. Y ahí está. A ver, presionar E para salir del carro. Ok, ok. Es hora de buscar a mi hermano. Es una persona bastante importante para mí. Entonces, necesito, necesito información, amigos. ¿Alguien que me pueda ayudar aquí? Miren, o sea, a pesar de que es muy solitario. Aquí está en medio de la nada. Me gusta este lugar. Está, está bonito, está bonito. A ver, espero que alguien aquí en esta tienda local me ayude. A ver, excelente. A ver, vamos a ir aquí con el de la caja. Señor. Presionar E para hablar. Eh, ¿qué puedo hacer por ti, señor? Estoy buscando a mi hermano. Él estaba haciendo senderismo alrededor de esta área. Debió haber vuelto a casa ayer, este. ¿Lo has visto? ¿Cómo se ve tu hermano? Tiene el cabello castaño y es este algo alto. Bueno, más bien es este bastante alto, más alto de lo normal. Y tiene una mochila verde. Déjame pensar por un segundo. Hmm, sí, creo que he visto a tu hermano. Vino aquí y compró algunas cosas, algo de agua y algunos snacks. ¿Lo estás tratando de buscar y ya le dijiste a la policía? Sí, pero no sirven para nada. Sí, de hecho lo hice, pero dijeron que ahorita no tienen los recursos para buscarlo. Dicen que solo empiezan la búsqueda si una persona está perdida por más de 48 horas. O sea que si mi hermano sigue perdido por otro día más, ahora sí comenzarían a buscarlo. Lo cual se me parece algo bastante ilógico. No es la primera vez que alguien se pierde en esta área. Al menos un puñado de personas se han, este, desaparecido aquí en la última década. La gente habla mucho. He escuchado rumores de que hay como gritos extraños y ruidos bastante extraños viniendo del bosque. Así que debería ser cuidadoso. Especialmente yendo a estas horas de la noche. Hay un camino justo atrás de la estación de gas, este, que conduce hacia la montaña. Asegúrate de mantenerte por ahí. Puede haber, este, vida salvaje y peligrosa aquí en el área. Gracias, me aseguraré de mantenerme a salvo. Cuídese, señor. Es muy peligroso aquí. Ok, muchísimas gracias por la información. Muchas gracias. Bueno, también debería de comprar un snack. Pues si voy a caminar un rato, pues creo que debería de comprar algo. ¿Hay algo por aquí? ¿Algo rico? A ver usted, señor. A ver, con ese también podemos hablar. ¿Sabe algo de mi hermano? ¿Qué es lo que quieres? Estoy buscando a mi hermano. Se ha perdido mientras hacía senderismo en el área. Lamento ofenderte, amigo, pero eso no es mi puto problema. Además, no deberías acercarte tan aleatoriamente a la gente como lo acabas de hacer ahora. Especialmente en esta área. ¿A qué te refieres? Eh, eh, mira, hombre. Trabajé bastante tarde. Solamente quiero agarrar algunos snacks y cervezas y manejar hacia casa. ¿Puede dejar de estar xingando? No estoy de ánimos para hablar con gente que no conozco. Entiendo. Eh, lo siento por molestarte. Ah, perdón. Qué mamón, qué mamón. Pero pues tiene, tiene mucha razón. Tiene mucha razón. No debería de estarle hablando tan aleatoriamente a la gente. O sea, no, no, no debería estar xingando. No debería estar xingando, pero bueno, está bien. Dijo, el tipo de la caja había dicho algo. Dijo que justamente atrás, justamente aquí atrás de, de la estación de gas había un caminito. Que al parecer es este. Dijo que mantuviera aquí en este camino para poder ir hacia la montaña. O sea, tal parece que es este porque está subiendo la montaña. Creo que el carro no lo debería de traer por acá. Bueno, creo que ni siquiera se puede. Aparte es bastante peligroso manejar en esta área. Solamente tengo que tener cuidado. Seguir aquí en la alta montaña y buscar a mi hermano. Es el único objetivo del día. Y tener mucho cuidado con la vida silvestre de aquí. Aparte no sé por qué estoy subiendo una montaña. Se supone que no tengo el equipo adecuado. No tengo el equipo adecuado y podría terminar exactamente como mi hermano. No sé hasta dónde tengo que llegar, pero tengo miedo. Eh, esperen, esperen. Ahí estoy viendo algo, ahí estoy viendo algo. Hay un rastro de luz aquí. Ese podría ser mi hermano. ¿Podría ser mi hermano? No lo sé. También tengo que tener mucho cuidado. La tienda de campaña de mi hermano luce completamente diferente. Pero, pues, ¿podría ser él? ¿Podría ser él? No lo creo, no lo creo. Bueno, si es una casa de campaña. Aunque siento que está como que un poco pequeña. No sé por qué. Hmm. O sea, no sé si un humano quepa ahí, pero pues bueno, está bien. ¡Uy, cabrón! Ay, tranquilo, qué pedo. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué enchingados eres tú! ¡Me asustaste! ¿Te asusté? Casi me da un ataque al corazón. ¿Qué es lo que quieres? Espero que no seas alguna especie de pervertido o tipo raro. No, no lo soy. Estoy buscando a mi hermano. Estaba haciendo senderismo en esta área. ¿Lo has visto? Eh, no, no lo he visto. Espérate, amigo. Ni siquiera te he dicho cómo es. Espera. Ni siquiera sabes cómo se ve. Ajá, exactamente, exactamente. No le he dado ninguna información y ya está diciendo que no. Mira, hombre, solamente soy un tipo que le gusta estar aquí haciendo senderismo en la interperie y dormir en una casa de campaña en condiciones congelantes. No he visto a nadie en días. Entiendo. ¿Estás planeando ir más profundo en el bosque? Eh, sí, estaré buscando alrededor de esta área. Espero encontrar a mi hermano o al menos, este, algunas pistas de él. Eh, mira, probablemente pienses que estoy jodiendo algo. Pero la noche pasada tenía mi tienda un poco más al norte y escuché unos extraños sonidos viniendo del bosque. Se escuchaba como un niño llorando, pero no vi nada. Me sacó muchísimo de onda, tal vez era un críptido. ¿Un qué? Eh, mira, hombre cargas. Eh, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que cargo? Estoy hablando de una pieza, tú sabes, algo para protección. Ah, ¿te refieres a un arma? Este, no, de hecho no. Entonces no deberías estar aquí en primer lugar. Es bastante peligroso ir más profundo en el bosque en la noche. Pero no voy a detenerte, yo me voy a dormir ahora. También una última cosa. No vayas a molestar una tienda de campaña en el bosque en la noche otra vez. Ya casi te iba a disparar, amigo, ya casi te iba a disparar. Bueno, supongo que me alegro de que no lo hicieras. Eh, yo también. Bueno, buena suerte con la búsqueda. Eh, adiós, amigo, gracias por la información. Está bien, está bien. La gente aquí no es tan amable como yo pensé. Aunque bueno, también el chiste de estarme entrometiendo aquí en la vida de las personas tan de repente, pues tampoco es como muy agradable. O sea, yo también estoy irrumpiendo privacidad. Pero bueno, ahí no estaba mi hermano, evidentemente. Estaba un tipo que dijo que justamente su casa de campaña estaba más al norte. Bueno, quiero suponer yo que así ahí es el norte. Y que había escuchado unos ruidos bastante extraños viniendo del bosque. Yo ahorita no he escuchado nada en realidad. No he escuchado ningún sonido extraño. Pero pues por si las moscas, voy a estar atento. No voy a ser la de malas. Aquí hay piedras detectadas. Piedras con una forma bastante extraña. Creo que esta es la parte más alta que he visto hasta ahora. Y aquí no sé qué pueda aparecer. Ya subí bastante. Vean, la casa de campaña está justamente allá. Quiere decir que ya caminé un gran tramo. Pero sigo sin encontrar rastros de mi hermano. Hermano, Ethan, ¿dónde estás? Uy, esta parte, esta parte sí me da miedo. No manches, vean esto, vean esto. Vean, esto es que aquí ya llegamos como a la parte más alta de la montaña. O bueno, algo así parece. Me estoy congelando. Debería de poner mi tienda de campaña en el lado izquierdo del camino. O sea, como por aquí. En esta partecita de acá. Debería de poner mi casa de campaña. No entiendo por qué, no entiendo por qué. Solamente hay que regresar al auto. No entiendo por qué la necesidad de acampar aquí. Pero bueno, como tú quieras. A ver, aquí vamos a poner casa de campaña. Mis dedos están como que un poco tiesos. Es difícil construir la tienda de campaña en estas condiciones. Ok, ok. Ya instalé mi casa de campaña. Es hora de dormir. Continuaré mi búsqueda en la mañana. Ajá, sí, cómo no. Está bien, está bien. ¡A mi mir! ¡A mi mir! Está frío. Me estoy quedando dormido lentamente. Esperen, como que escuché un... Se escuchó un grito, pero estaba como muy a lo lejos. Pero no sé si fue real o no. De hecho, sí se escuchó como un ruido, pero... Pero, pero, pero... O sea, como que lo escuché demasiado muy a lo lejos. O sea, casi no se escuchaba nada. Ese podría ser mi hermano gritando por ayuda. Podría ser, pero no estoy seguro. Ajá, sí se escuchaba un ruido, pero como que estaba muy lejos. De hecho, creo que le voy a tener que subir el volumen aquí en la edición de video. Espera, espera, ya veo unas luces. Ahí veo unas luces, pero no sé si irme para allá o continuar el camino para acá. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Igual me conduzca para acá, pero sí, sí, sí. Se escuchó como un ruido a lo lejos. Ese podría ser mi hermano. No estoy seguro, pero podría ser mi hermano. Es que vean, ahí veo luces. Hmm, seguir el camino o ir a checar las luces. No, creo que no debería seguir por acá. O sea, ya no me puedo ir para acá de todas maneras. Bueno, está bien, entonces vamos a ir a ver las luces. Ya no puedo continuar para acá. Entonces, vayamos a ver las luces. Ok, ok, ok. Está bien, está bien. Yo quería continuar para allá. No sé si para allá había alguna otra cosa. Bueno, al parecer no, porque ya no me podía ni mover tampoco. Pero ahora sí estoy haciendo lo más peligroso que me advirtieron que no hiciera. Adentrarme en el bosque. Porque podría haber vida silvestre aquí muy peligrosa. Pero ahí hay unas luces. De hecho, parece como una casa de campaña también. Podría ser la casa de campaña de mi hermano. Ah, no, esperen, esperen, esperen. Tiene como una cerca. Tiene como una cerca. Entonces es como un área restringida. Ok, ok, ok. Entonces, a ver, vamos a buscar. Ah, no, no es una casa de campaña. Más bien es como una cabaña. Literal, espera, no, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me está fallando la linterna? Fallando, eh. Fallando la linterna. Me está fallando la linterna. No sé por qué. Pero este es un área muy restringida. Y aquí medio de la nada. Espero que no haya nadie aquí vigilando. Porque si no, me voy a cagar de miedo. Está de hecho completamente cerrado. Hmm. Me hackeé una mochila. Esta es la mochila de mi hermano. Él tuvo que haber estado aquí. A ver, vamos a inspeccionar. Qué raro, la mochila está completamente vacía. No hay nada aquí. Oh, oh. Está completamente vacía. Pero esta es la mochila de mi hermano. Debería de estar por aquí. No sé, no sé si estoy haciendo lo correcto. No creo que sea buena idea meterse a una cabaña así. No veo a nadie realmente aquí cerca. Entonces, espero que no haya problema. Eh, aló. Ay, güey. Ay, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Aló? Estoy buscando a mi hermanito. ¿Alguien lo ha visto? Hmm. Bueno, y al parecer tampoco hay nadie aquí. O sea, de hecho no se ve tan descuidado. Entonces, este... No es un lugar abandonado. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué pedo? Aquí hay sangre y no puede ser posible. Aquí hay sangre y aquí hay como un ganchito. ¿Qué pedo? No, no, no. No me digas eso. No me digas eso. Aquí hay sangre. Acá también hay como una mesita. Presionar E para investigar. ¿Pero qué fregados? Es una foto de mi casa de campaña y de mi carro. Oh, oh. Alguien está espiándome. Está espiándome. Se los dije. Alguien me está espiando. Alguien tomó fotos de mi vehículo y de la casa de campaña. Tengo que largarme de aquí lo antes posible. ¡Ay, cabrón! Tu cuerpo nunca fue encontrado. Tengo que largarme de aquí lo antes posible. Gracias por ver el video.